Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Briss. En este podcast hablamos de tecnología y cómo la reparación de estos dispositivos de tecnología nos ayudan a salvar el planeta. Hoy ya tenemos con el invitado de nuevo al bueno Siris. ¿Cómo estás, Siris? Hola, Octavio. Muy bien, gracias. Aquí, ansioso de comenzar. Sí, bien, ya un ratito sin grabar, ¿no? Sí, 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 pues hemos estado entretenidos en otras cosas. Sí, pues hoy tenemos un tema bien interesante, aprovechando que estamos a tiempo antes del lanzamiento del nuevo iPhone 15. Me gustaría tocar el tema, ¿no? Para empezar, ya hay fecha de lanzamiento. Bueno, ya hay fecha de que va a ser en retail, por rumores. Se espera que estén en tiendas en el nuevo iPhone 15 el 22 de septiembre. ¿Eso por qué? Porque en tiendas de retail ya han notificado a los empleados que esos días lo reserven porque van a tener un producto especial. Entonces, por persona que trabaja en Estados Unidos, en tiendas de retail, en tiendas de Apple y otras tiendas, de telefonía ya hay notificaciones que ese día va a haber un dispositivo nuevo, ¿no? Y el evento se espera que sea entre el 2 y el 13 de septiembre, según los rumores. Ese día va a ser el Apple Event, cuando presentarían el iPhone 15, las nuevas versiones, dispositivos. Ya se confirmó que va a haber iPhone Plus de nuevo, bueno, el 15 Plus de nuevo. Y otras características, ¿tú qué opinas de esta fecha? Sí, pues yo creo que partiendo de la rumorología que casi, casi se lanza cuando se lanzó el iPhone 14, 14 Pro Max el año pasado, al siguiente mes, ya empiezan a salir rumores de cómo va a ser el iPhone 15, ¿no? Entonces, yo creo que llevamos un año de dimes y diretes de qué es lo que va a tener, qué es lo que no va a tener. Pero cumpliendo los tiempos de ya hace 8 o 10 años aproximadamente, Apple siempre ha presentado el iPhone la segunda semana, más tardar tercera semana de septiembre. En este caso coinciden las fechas ahorita como tú mencionas. Por lo regular siempre ha sido los martes. Se está manejando una fecha que va a ser el miércoles 13 como tal, ¿no? Entonces, hay que ir reservando esos dos días pues para ver el lanzamiento. Y como tú dices, es bien importante que sepan las personas que una vez que sale el iPhone, no es que lo puedas comprar ya inmediatamente. Son pocos o muy contadas las personas que lo pueden tener ya, ¿no? Por lo regular ahorita Apple sufrió una cadena, una escasez de suministro en el tema de pantallas. Que a estas fechas ya hay, pues ya están produciendo y ensamblando. Pero según los rumores lo que va a pasar es que van a tardar en salir masivamente los iPhones para la compra, ¿no? Por ahí hay un tip chiquito que si tú ahorita ya estás en espera, ya tienes el monto en la tarjeta para poder comprar, la única forma de poder comprarlo rápido es en cuanto termine el evento, vas a estar bien atento a que liberen la parte de la tienda en Apple porque siempre es de volveremos pronto en la tienda y directamente tienes que comprarlo ahí, en la tienda de Apple, no en los retails. Entonces, yo creo que te tendrías que esperar 10, 15 minutos a que esté y poderlo comprar luego. Así a lo mejor lo puedes tener en 15 días, en 20 días. No creo que sea que lo tengas en una semana. Bueno, precisamente que tocas el tema de la compra, están rumores muy fuertes de que el precio va a subir del iPhone por primera vez, de las versiones Pro. Las versiones normales se van a mantener, pero las versiones Pro van a subir de precio 100 dólares por precisamente lo que comentas, escasez de componentes, ¿no? Que ha sido más difícil para empresas de tecnología después de la pandemia y muchas cosas que pasaron. Tener un stock de componentes, circuitos, todo lo que se requiere para armar un teléfono es impresionante, no sabemos. Pantallas, memorias, integrados, procesador, cámaras, toda la circuitería que implica un teléfono y la logística es lo que esto implica. Cada vez se ha complicado más para muchas empresas de tecnología por escasez de componentes, incluso para los carros. Mucho tiempo hubieron salido carros sin tableros electrónicos por ese tema de escasez de circuitos. Pero sí, se espera que suban 100 dólares, que digo, no es tanto, pero solo para las versiones Pro en este caso. Ok, ¿qué te parece si hacemos un checklist de los rumores o de las características ya 95% confirmadas? Ok, primero creo que lo más importante, lo más relevante, es el cambio más fuerte, es el puerto USB-C, ¿no? Ya está confirmadísimo, casi podemos apostar que va a salir con un puerto USB-C. Esto por lo que nosotros nos dedicamos al tema de refacciones para teléfonos, separaciones de iPhone. Hay proveedores que ya han sacado el Flex, ya fotos reales, físicas, del Flex para el iPhone normal, la versión 15 normal, el iPhone 15 Plus y el iPhone Pro, ¿no? Por eso ya sabemos que va a seguir el Plus y sabemos que va a haber el Pro y el Pro Max normalmente, ¿no? Entonces ya viene este Flex y ya viene con un puerto USB-C, ¿no? Un gran cambio para Apple porque ahora ya se suma al estándar, ¿no? Ya no desaparece el ITIN ahora en los teléfonos de iPhone y vamos a ver si pasa lo mismo con el iPad y con otros dispositivos, pero por el momento ya el iPhone 15 va a tener ese tema de puerto USB-C, ¿cómo ves? Lo padre es que sí migra a una tecnología bastante buena, que es el USB-C, pero lo malo es que solamente volvemos al principio de los cables, ¿no? Vas a tener que comprar el cable de inicio del que te vende Apple porque no va a ser compatible otro cable USB-C que tengas para carga para el iPhone. Eso es lo que se ha sabido. Entonces que Apple no quiere perder ese... O sea, te van a vender el USB-C de Apple de todas formas. Sí, no quiere perder ese caballo que tiene de estar vendiendo cables y cables y cables porque si la gente compra lo que te recomienda Apple. Y en los próximos meses yo creo que van a empezar a salir los famosos cables certificados, ¿no? Ok. Que son las otras marcas que avalan la misma tecnología que Apple, pero pues lo hacen a lo mejor con unos materiales incluso distintos, ¿no? Sí. Que por cierto, hace muchos años hay dos, tres marcas como por ejemplo Belkin que sacaron los famosos cables trenzados. Claro. Que esos cables la verdad te duraban peladito. Fácil, fácil. Yo creo que te duraban tres, cuatro años porque eran muy resistentes. No como los que vienen de fábrica. Y en la iPad, en la nueva iPad, en la que salió ahora en diciembre, en noviembre del año pasado, ya trae un cable trenzado. ¿En serio? Entonces esperemos, incluso las nuevas Mac, el cable trenzado. La silla trae un paciente de tele. Entonces ojalá que en el nuevo iPhone el cable venga así, ¿no? Sí, porque dura más, ¿no? Dura más. Y de hecho, esto del USB-C salió porque en Europa casi, casi los obligaron. O sea, pierden la demanda contra el usuario, que el usuario y otras empresas demandan a Apple porque pues no se suman al estándar, ¿no? Y que en el tema del lighting, entonces eso hace que los usuarios tengan más, comprar más cables, ¿no? Si tú tienes un Android o una Mac o una PC, bueno, una laptop, perdón, que tenga USB-C, en teoría debería ser compatible con el nuevo iPhone, ¿no? Poder cargarlo al menos, ¿no? A lo mejor no los datos, a lo mejor ahí sí puede haber un tema de los datos. Yo creo que la carga sí debe ser normal por un USB-C. Eso es una ventaja para el usuario porque te evitas tener tantos cables. Puedes llevar un solo cable para todo, ¿no? Y aparte tienes que llevar el lighting para ver las cosas. Digo, el Apple Watch todavía falta el tema del Apple Watch porque puedes descargar inalámbrica, ¿no? O carga al contacto. Pero sí este tema del derecho a reparar, ¿no? También hace más estándar, un poquito más el tema del USB-C. Aunque muchos técnicos ya se rumora, y por experiencia con otros equipos Android, que el puerto USB-C trae muchos defectos de fábrica, ¿no? Es más sensible, da más descargas. Y las Macs, no esta versión de Mac que es M1, sino las Macs 2019, 2020, que traen puertos USB-C, que cargan por el puerto USB-C, pero hay muchos problemas de carga, ¿no? Entonces los ICs de carga se llegan a dañar y por uno que no funciona en ningún puerto carga. Entonces hay muchas reparaciones que tenemos hoy en día de Macs que cargan por el puerto USB-C, que están fallando. Y se espera que con el iPhone 5, el iPhone 15, perdón, pase lo mismo. Bueno, otra de las cosas es que literalmente el iPhone va a traer ya en toda la gama 15, van a traer la isla dinámica en todos los modelos. Ahorita que decías, había un rumor, y bueno, sigue existiendo, pero ya más cauteloso, en que se iba a hacer iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, y al 15 Pro Max, que es como el buque insignia, se iba a llamar iPhone 15 Pro Ultra. Entonces vamos a reservarnos esa situación, pero en el iPhone 15 Pro Ultra, así como lo hicieron en el Apple Watch, iban a venir mejores prestaciones. En este caso, también ya se habla de otra característica que ahora, en vez de acero inoxidable, que es un atrapador de huellas, como tal, que ahora va a ser de titanio, el cuerpo o el case del iPhone. ¿Tenio que lo hace más ligeros hasta donde sea y más resistente, no? Sí, de hecho, digamos que baja un poco el peso del iPhone por el material y es mucho más resistente al tema de caídas. Sí, dice que el titanio es con lo que hacen los cohetes espaciales, ¿no? Es un material muy resistente, muy ligero, más resistente a golpes, rayaduras. Y se comenta que Apple tuvo problemas con este titanio para pintarla, porque como no es aluminio el proceso de colorearla, tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para poder colorear el titanio. Sí, y ahora otra de las cosas, ahorita que estabas hablando de los problemas que ha tenido, una de las cosas más trascendentes es que el otro rumor o la otra característica que es casi un hecho es que el marco va a ser mucho más delgado. Ah, ok. Me parece que son 7 milímetros más delgado de lo que tiene ahorita el iPhone 14 Pro Max. ¿En serio? Y ahorita que contabas el tema del titanio, buena noticia no es... Bueno, en tema de material es muy buena, pero también va a repercutir en el precio. Entonces, hay bastantes rumores que el iPhone 15 va a ser un poquito más caro. A lo mejor las versiones Pro son las que van a estar de titanio. Sí. Las versiones normales van a ser de aluminio. Porque se espera... Bueno, en el iPhone 13, por ejemplo, que la orilla es brillante, ellos la van a redondear como el XS Max, XS, es que la orilla viene como redondeada, curveada del marco. Entonces, el rumor dice que esos nuevos carcas van a venir... Bueno, esos nuevos cases de los chasis de iPhone 15 van a venir igual con esa... O sea, va a perder la cuadratura de 90 grados y va a tener una curvatura un poquito para un mejor agarre, un mejor manejo con la mano. No tan resbaladizo como el 13 y 14. Eso es del chasis y del diseño del material, del titanio. Las cámaras. Se espera que este iPhone ya tenga una cámara periscopio, que es como la tecnología del 10X, que no se haya visto el Oppo, el Galaxy Ultra, que trae un zoom que te deja ver hasta la luna casi, casi. Ah, pues el iPhone ya va a traer esa función. Claro, estos Android que traen periscopio te dan hasta 100X, pero es con software. El real hardware te da un zoom de 10X. Entonces, es un manejo de lentes interiores dentro del iPhone, que seguramente si lo trae lo tendrán las versiones Pro. No creo que las versiones normales lo traigan, pero sí las versiones Pro traen esta función del periscopio. No sabemos, bueno, supongo que el mismo lente, que te da 3X, te puede dar 10X. No creo que salga con cuatro lentes, eso habría que ver. Ya hay carcasas de iPhone 15 y no hay un cuarto lente. Eso creo que queda descartado. Pero sí un lente con periscopio, no sé cómo ves. Y también van a mejorar la cámara, que eso es por default. Sí, de hecho... Los otros de las cámaras siempre están presentes. Sí, ya tiene tres generaciones que no se mejora la cámara como tal. Lo que han hecho es incluso aumentar un poquito nada más el tema de Pixel. Pero ahorita sí se espera ya que traiga una mejor cámara, o sea, que dé un salto en el tema de la cámara. Ya se habla incluso de 48 megapíxeles como tal. Y una de las cosas que va relacionada con el tema del rendimiento es el nuevo chip que ya sabemos que año con año va subiendo el número y ahorita sería el A17, el A17 Bionic. Y como tal, una de las mejores y más esperadas prestaciones es el tema de la batería. El iPhone 14 versus la versión 13, en vez de mejorar notoriamente el tema de la batería, hay varios reportes de usuarios que decrementó. Entonces, lo parcharon con una actualización del iOS. Entonces, ahora en este nuevo iPhone se espera que aumente la capacidad hasta 18% más de la batería. Es decir, casi casi es prometer que la batería del iPhone te va a durar casi todo el día. Que también hago un paréntesis. Hay muchos usuarios que incluso amigos míos que se han comprado el teléfono más nuevo y me dicen, oye, pues es que es nuevo y nada más me dura el mediodía, ¿no? Tienes que entender y tenemos que ser claros en esto, incluso Apple en su manual, en su tema de, en un disclaimer como tal, la batería es, va, va ligada a la duración según cómo lo uses tú, ¿no? Si eres una persona que lo tiene activo más de tres horas con localización, el Bluetooth, el tema de este, de brillo máximo, ¿no? Este, el tema de estarlo usando, usando, obviamente reduce muchísimo la vida de la, la vida de la batería en un día. Entonces, pues si se espera que haya un gran salto, obviamente vamos a lo mismo, ¿no? La pila. La pila va a ir en, en, en incremento según el modelo. Claro. O sea, no va a ser lo mismo o la misma duración de un 15 a un 15 Pro o 15 Pro Max o 15 Pro Ultra. Sí, en el evento lo vamos a ver porque según los rumores, la información filtrada es que Apple desarrolló una nueva tecnología para construir las baterías, ¿no? Bueno, originalmente las baterías están, fabricas en capas, ¿no? Donde van el ácido interior de esas baterías para retener la carga. Ahora la hicieron en zig-zag para que quepa un poco más de material, de retención de carga. Entonces, se eficienta más el uso de la pila. Aparentemente una hora más, dos horas más de uso, ¿no? Obviamente eso depende del usuario, de muchas funciones. Pero como también, como bien dices, hay una actualización del sistema, se espera que el iPhone requiera más recursos para trabajar, ¿no? Lo comentas, cambia pila, sí, más duradera, pero si hay más funciones, pues tiende a durar menos de por sí la pila, ¿no? O sea, el tema de la pila siempre es un tema muy fuerte en cada teléfono que se lance, sea iPhone o cualquier marca, porque ahorita no se ha innovado tanto en que la pila dure más, ¿no? Si hay mucha innovación, pero se van a cambiar los materiales para que esas pilas duren dos, tres días, que sería lo ideal, o que los recursos se consuman mejor. De por sí el iPhone trae un gran procesador, que ya son los A17, en este caso que va a salir el A17, que son muy bien los recursos de duración de la pila. Pero sí hay un brinco que tiene que darle, un hito de tecnología que tiene que darle la raza humana para que las pilas puedan ser más reciclables, duren más y que sean también modulares, ¿no? Que se puedan quitar y el propio usuario la pueda reemplazar. Porque esto que venga internamente pegada, adherida y que nadie la pueda cambiar más que los técnicos o solo Apple, pues es una desventaja muy fuerte para usuario porque quién es el dueño al final del equipo, ¿no? Y tan caros que son. Sí, sí, sí. Eso da para otro cafecito, ¿no? Para hablar del tema. Sí, sí, sí. Oye, este, una de las cosas también creo que importante siempre es el tema de cada que lanzan una nueva versión se caracteriza por un color, ¿no? Sí, los colores. Ha sacado una gama diferente. Entonces, en el caso de los iPhone 15 como tal, ahorita que está de moda la famosa Barbie, hay un rumor que va a haber un color rosa, ¿sí? Como tal, y un color azul para los 15. También, para la versión Pro, hay un nuevo color azul titanio que para mí, o sea, visualmente lo relaciono como un azul grisáceo. Se parece mucho al del 12, ¿no? El 12 Pro. Ajá, se parece, pero tú sabes que es muy diferente ver el render, ver la foto, a que lo veas o lo interpretes con tus propios ojos. Y hay un color que nunca lo habían sacado y también ya está, pues como que está muy pronunciado, que le llaman el Deep Red, ¿no? Que es el rojo profundo. Que si tú lo ves en las fotos, se te asimila un color más o menos como guinda, como tal. Porque ahorita en los rumores están diciendo que ahorita no hay producción de los productos, que para esta versión no va a haber el famoso Apple Red. Que realmente se saca más o menos a principios de año, ¿no? Entonces, viene fuerte el rumor de que va a ser este color. Y estos gurús, estas personas que están en este tema de la rumorología, tres años antes han acertado en el tema de los colores. El año pasado hablaban del color morado como tal. Y salió como morado, de púrpura. Sí, también el tema de la pantalla. Una pantalla de mejor resolución, una velocidad de respuesta más rápida como cada año. Este refresh entre la imagen y el ojo está actualizándose. Y la pantalla va a ser más grande. No cambia el tamaño del equipo, sino el marco. Es que el iPhone en la pantalla tiene un marco alrededor negro, una orillita negra, que está arribita de la isla dinámica ahora. Van a hacerla un milímetro más pequeña. Entonces, la pantalla va a tener un poquito más de espacio. Entonces, el marco es más pequeño. Entonces, para abrir el teléfono va a ser un poquito más complicado. Pero sí, se espera que... Bueno, ya no se espera, sino está también casi confirmado. Porque ahora mismo los fabricantes de vidrios han sacado esos vidrios nuevos que lleva enfrente el iPhone 15. Y el marquito negro que está alrededor, ese contorno, es un milímetro más pequeño. Entonces, deja ahí un poquito más de espacio para imágenes, fotos y demás. Fíjate que hay una de las características nuevas que en su momento, al principio que la leí, yo decía, ¿qué uso tendrá? Pero ya analizando bien de cómo una persona usa el iPhone, van a sustituir el botón del vibrador, que es únicamente servia para vibrador. Y se le va a llamar, a lo mejor es un botón de acción, que tú lo vas a poder customizar, personalizar. Yo te pregunto, ahorita, ¿tú para qué lo usarías? Pues yo creo que, pues no sé. Muchos dicen que es para la cámara y funciones, ¿no? Pero que el botón de volumen ya funciona para eso. Bajas el volumen y saca el tiro de la cámara. Sí, yo creo que el que se va a llevar el uso va a ser la captura de pantalla. Porque actualmente para capturar la pantalla es con dos dedos. Está complicado. Y entonces yo creo que muchos lo van a poder customizar con un solo... Sí, o el cronómetro, ¿no? Cuando empiezas a tomar el tiempo de algo, le picas ese botón y ya te da el cronómetro. O una llamada de emergencia, no sé, algo, el botón te funciona súper rápido. Sí, y que también iba a ser áptico, ¿no? Sí, hay un rumor que no creo que sea así, que simplemente no es un botón como tal, pero te da la sensación por un sensor que trae que tú estás presionando algo. Eso ya lo hubieran usado en este corazón del iPhone 7. En el Home. En el Home, botón de Home, el Touch ID. El botón... Taptic Engine se llama. Tenía la sensación que presionabas el botón, pero era un vibrador que hacía esa sensación de que presionaste algo. Pero no, no se presiona. Y eso también ya está casi confirmado porque las carcasas que han sacado, los fabricantes de carcasas del iPhone 15, ayer se le robó una foto de que, pues, donde está ese botón de vibrador, probablemente un hueco y viene descubierto para que tú puedas activar o desactivar el vibrador con el dedo, con la uña. Y ya no lo trae. Ya viene un botón cerrado, así como el de volumen, subir el volumen arriba, ya viene un botón sellado. Ya no trae ese huequito. Entonces, ya se confirmó que es un botón de acción. Hay que ver qué funciones tiene y cómo se puede programar. Está interesante porque realmente ese botón desbloquea ya casi no se usa. No creo que Apple se dio cuenta de eso y pues hicieron dar una nueva función. Como el Apple Watch Ultra. ¿Ves que trae un botón de acción, un botón naranja? Es casi esa misma función. Oye, ¿y tienes algún otro feature? Bueno, este es otro rumor que ya tenemos casi confirmado porque Apple cada año lo hace. Es el nuevo procesador, es el A17. Que se espera que ese procesador de A17 venga a los modelos Pro. De gama alta, el Pro y el Pro Max o Pro Max Ultra. Bueno, debería traer ocho cores, tanto GPU como CPU. Porque el A16 traía seis cores de GPU y CPU. Y solo traen también los modelos Pro. Los normales traen el A15, como el iPhone 3. Y con esto se espera también más RAM. Que las versiones Pro ya tengan ocho gigas de RAM. Y las versiones normales seis gigas de RAM. Esto pues hace que la RAM la administra muy bien el iPhone. No es necesario también tanta RAM. Pero si va a traer funciones nuevas, no funciones en la cámara, no funciones con los sensores. Pues esta RAM sí va a ser el requerido, lo va a necesitar. También para administrar mejor la pila, a ver cómo sale eso. Y ahí en el hardware se espera que el iPhone salga ya con... Inicialmente con 256 gigas de RAM. Que no pensaría que se requisieran, pero la verdad ya vi que sí. De almacenamiento. 256 gigabaytes de almacenamiento. Corrigiéndolo. Y lo máximo 2 terabytes de almacenamiento en el iPhone 15 Pro. Que yo te pudiera decir que eso de un tera o dos teras. ¿Qué persona lo puede necesitar? A lo mejor el que quiera tener el más padre. Pero si es usable para el tema de los creados de contenido. Realmente es muy útil tener un iPhone con tanta capacidad. O sea, si te dedicas al tema de grabación de contenido. Que el iPhone no sustituye una cámara profesional como tal. Pero te ayuda demasiado, ¿no? O sea, como tal. Y fíjate que una de las cosas que yo no he visto y tengo dudas. Respecto al iPhone 14 Pro Max que ya lo traía. Es que si este nuevo iPhone va a seguir saliendo con la bandeja de SIM. O únicamente va a ser ya la famosa de SIM. Como muchos iPhones 14 Pro Max o 14 Pro que se vendieron en Estados Unidos. Que ya ni siquiera traen la bandeja. A partir de esto hay un tema pues muy controversial para la gente en México. Sí, en América Latina. En América Latina. De qué hacer con esos iPhones, ¿no? Porque si hay mucha gente que va a Estados Unidos y el precio del iPhone es mucho menor. Y se compra el teléfono. Y viene con el teléfono a México sin la tarjeta SIM. Y con qué se topan, ¿no? Oye, pues necesito activar mi tarjeta de SIM. La primera cosa es que las tres grandes compañías que llevan años y son más famosas aquí en México. Telcel, AT&T. Telcel, Movistar y AT&T te van a pedir las perlas de... Te piden un plan, ¿no? O sea, si no encuentras un plan casi no te dan la SIM. Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que tú no puedes ir a pedir un SIM así nada más porque sí. Aunque tú quieras el plan. Primero tienes que checar que no estés en buró. Es una de las cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita nos hablas un poquito de ese tema. Sino que no tienen un tema de prepago. Y es bien importante saberlo porque como hay otras opciones aparte de esas empresas de telefonía, ya hay como 6, 7 opciones más que te ofrecen la SIM. Tienes que considerar que no van a tener el mismo rendimiento que estas grandes. O sea, por lo regular, si tú vives con cinco rayitas con estas compañías, si tú compras la otra, a lo mejor vas a vivir con dos y te vas a abstener de la tecnología, en este caso, por ejemplo, la 5G, de tenerla en el iPhone. Entonces, es una de las dudas que yo tengo, que yo la verdad lo relaciono mucho, que siempre es mejor, más fiable en tema de datos un cable que el Wi-Fi. Y yo soy ahorita más de la idea de tener el SIM físico que el eSIM, ¿no? Como tal. Sí, a lo mejor si quieres tener dos líneas, dos números, en su momento funcionaba porque tenías la bandeja SIM y podías activar la eSIM. Entonces, para esos usuarios que también consideran comprar iPhones en el mercado nacional, que son muy económicos, pero básicamente los traen de Estados Unidos, que se piensen dos veces qué es lo que van a hacer cuando ya tengan el iPhone acá. Sí, sí. Esto salió porque nos pidieron soporte para un cliente, nos pidió soporte. El caso que dices, no compré mi iPhone en Estados Unidos, lo traje a México y es hora que no puedo activar el eSIM. Yo que te acompaño para saber, bueno, te acompaño en ese proceso, la misma información, ¿qué te dijeron? ¿A dónde fuiste? No, pues que fui a varias compañías y todas me dijeron que como el iPhone, unas me dijeron que como el iPhone no lo compré aquí en México, no pueden activarme el eSIM, ¿no? Digo, ok, ¿qué más? No, pues otras me dijeron que tengo que tener un plan forzoso de renta, ¿no? Pero como el teléfono no lo compré ahí, me tendrían que dar la renta y me tienen que dar un equipo, ¿no? Entonces, prácticamente quieren que les compre otra vez el iPhone, ¿no? O sea, no es rentable para mí como cliente, ¿no? Entonces, resulta que esas compañías que te telefonía, te dan el eSIM, pero te quieren vender a fuerza el plan de renta, que es, con esta forma, normal estrategia de mercado, ¿no? Porque en Estados Unidos sí hay eSIMs de prepago, ¿no? De hecho, pues también en Estados Unidos comprar un número y tenerlo en prepago aquí en México también te funciona, ¿no? Ya están vendiendo eSIMs AT&T con tarjetas y con un número de México, ¿no? No sé si aquí en México, aquí en el centro, el sur del país está disponible, pero parece que en Estados del Norte ya hay eSIMs de prepago en AT&T. Y otras compañías aún no lo sabemos, pero sí es un tema complejo. Y este cliente decía, bueno, es que ya me van a dar el eSIM de prepago, pero la eSIM de renta, perdón, con el plan de renta y con un equipo ahí baratito, pero me están pidiendo mi historial de oro de crédito, ¿no? Entonces no lo pasó y fue un tema ahí con el crédito. Entonces hacerte una eSIM tampoco es tan sencillo. Sí, es fácil para, si compras el equipo en esas compañías, dale eSIM, pues ya viene con el eSIM, ¿no? Pero es un poco complicado, complejo. Si quieres traer un equipo de otro lado que te costa más barato y traerlo a México y no tenga bandeja de SIM, que es a lo que te refieres, ¿no? Sí, como bien dices, o sea, sería un, es una contradicción porque si esas grandes compañías que te quieren vender el teléfono fueran las primeras en tener el iPhone, la gente va corriendo y les compra. El problema está en que si tú quieres el teléfono más reciente, en este caso el iPhone, si quieres el iPhone 15 con ellos, lo vas a tener después de tres, cuatro meses. Claro. Esa es la mera realidad. Entonces, como todo, ¿no? Como consumidores, pues siempre terminas con mucha desventaja con algo que tú vas a pagar, ¿no? Y pues para finalizar, yo creo que la recomendación o a las personas que me han dicho, me compro el iPhone 15, yo les pudiera decir que si vienes de un iPhone 12, ¿no? Un iPhone 11, en la versión Pro, Pro Max, sería bueno dar el salto. Pero si tienes ahorita el 13 y el 14, quizás no tanto. Obviamente que si tienes la posibilidad de comprarlo, pues es respetable, ¿no? Pero en tema de comprarlo por mejora, yo creo que no. Pudieras reservarte a lo mejor hasta la versión 16, que saldría en 2024, que también es algo importante que decir, ¿no? La gente espera o esperaría siempre que sea un nuevo diseño cada año y es imposible. O sea, en tema de ingeniería, es imposible estar mejorando si quieres una buena ingeniería, ¿no? Porque hay otras marcas que te salen, sí, o sea, con un modelo físicamente diferente, pero que al final también es muy deplorable la condición del teléfono. Y tal es el caso de los teléfonos plegables, ¿no? Que ha sido como un salto de innovación. Pero tiene muchas razones. Pero en tema de, sí, exactamente, de rendimiento, tienen muchos errores de fábrica, ¿no? Si se despega la pantalla, se rompe el... Sí, y se te empieza a marcar. O sea, podría... Si quieres una sensación, pues sí, ¿no? Es algo diferente. Pero en tema usable y en tema de calidad, no creo que llegue a pasar con Apple algo así. Quedamos en esto con su mismo de tener algo nuevo, ¿no? Así es tecnología. Si no es para cerrar este... Hay un... Bueno, porque seguramente algún técnico va a comentar en los videos. Ahorita que hablamos de lo del iSIM, del iPhone 15, posiblemente la traiga. En el iPhone 14 hay un procedimiento que se le puede soldar internamente la bandeja de SIM si el equipo trae SIM, ¿no? Entonces hay una opción para soldársela y meterle una SIM, ¿no? Pero tienes que cambiar la carcasa por una que tenga bandeja o dejar la SIM al interior del equipo y cerrarlo y ya no volverlo... Bueno, para sacar la SIM tienes que abrir la pantalla y sacar la bandeja otra vez, ¿no? Es un tema técnico más complicado. Pero que se puede soldar una SIM en los iPhone 14 es posible, ¿no? Cuando uno trae este chip físico. Pero es un procedimiento ya más complicado. A ver si hacemos un video de eso. Entonces, ¿lo que se podría soldar es un chip normal, no un iSIM? La SIM normal. La bandeja de la SIM la compra. Bueno, las venden las refaccionarias de los que fabrican iPhones. Venden la bandejita. Las soldas en el interior de la lógica. Haces unos puentes. Y ya, puedes meterle la SIM normal. Qué fácil suena, ¿no? Fácil suena, exacto. Pero hay que abrir el teléfono para eso, ¿no? Y como físicamente el chasis no trae la bandeja o la charlita, pues hace imposible sacarla, a menos que destapes el teléfono, le quieres la pantalla, saques la lógica y saques la SIM, ¿no? O comprar toda la cartera. Eso es ya más caro. Compras todo el chasis que trae bandeja. Es un tema complejo. Ok, muy bien. Bueno, nos pedimos, síguenos en redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram. Tenemos las sucursales en el país. Brice.mx, la página web, donde pueden consultar las sucursales. Y cualquier duda o comentario son bienvenidos. No olviden suscribirse. Nos vemos. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.